Nena, modelame en kimono Con la ropa interior de fondo En cuatro paredes, nadie te ve Ella y yo hasta la 6 a.m Nena, modelame en kimono Con la ropa interior de fondo En cuatro paredes, nadie te ve Nadie te va a ver Ella y yo hasta la 6 a.m Me modela después de quemar los moños He estado burning en un berenguis party Estamos solos nosotros dos Y yo con esa cara de ángel Y yo todo endiablado Con las pastillas Nena, modelame en kimono Las pastillas Con la ropa interior de fondo Hey girl En cuatro paredes Nena, modelame en kimono Con la ropa interior de fondo En cuatro paredes, nadie te ve Ella y yo hasta la 6 a.m Ella y yo hasta la 6 a.m Y todo endiablado Con la ropa interior de fondo En cuatro paredes, nadie te ve Y si no te haga 6 a.m Música 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 Solo imamo un chantipalotro Mamail dango y no es moro Rapiz hoop allá man otro Toso ilma portanto garrida Las superotelles Gabi estoy saltando como kimono 人 chive que yo si la etono Todo ese culito me la escomo Una chulip, de fémita lo subí, por ti Mamacita y esto se la hundí, tú sabes que siempre le cumplí Por eso no me cobro, baby please, esto es para ti Con delivery y tú así decir, quiero verme Yo le llego en la Suzuki, porque yo quiero tu pussy No tengo más nada que decir, si usted me quiere más decir